El año pasado, 100 millones de personas siguieron en directo la elección de Miss Mundo, más que la llegada del hombre a la luna o la final de la Copa del Mundo. Preciosa, cariño. Mamá, no. A vosotras también nos gustaba jugar a ser Miss Mundo. También nos gustaba comernos los mocos. La belleza no es solo algo superficial. Las chicas también tienen encanto, gracia, buenos modales, bañadores. Damas y caballeros, el gran Bob Hope. Dijiste, Miss Mundo nunca más. Soy parte del show. Se acabó la historia. La última vez no acabó ahí la historia. Están convirtiendo la opresión en un espectáculo. Montemos nuestro espectáculo. Fumamos y vigilamos, como en las pelis de Atracos. Si gano, habrá niñas que empezarán a creer que hay un lugar en el mundo para ellas. No luchamos contra vosotras. Quiero tener las mismas oportunidades que tú. No quiero que crean que soy una especie de bruto. Que no piensen las mujeres y en sus sentimientos. Piensa en mujeres todo el tiempo. Se acabó. ¡No tienes vergüenza, Bob! Esta noche puede que sea el principio de algo, Bob. Este concurso nos obliga a competir entre nosotras. Y al final hace del mundo un lugar más limitado para todas. ¿Por qué las mujeres solo consiguen un lugar en el mundo en función de su físico? Usted no, él tampoco. ¿Por qué nosotras sí?